Durante los últimos seis meses, Pérez de León se mantiene en alerta amarilla. Sin embargo, debido a que tiene ya tres semanas consecutivas de tener distritos en alerta temprana, podría pasar a naranja. Los distritos que en este momento se encuentran en esta alerta son Daniel Flores, Cajón y San Isidro de El General, que son precisamente los que más casos reportan de COVID-19. Así lo informaron en el gobierno que luego de seis meses del primer caso positivo por este virus, las autoridades de salud alertaron sobre el riesgo que experimentan las comunidades en alerta temprana, un total de 100 distritos en 36 cantones, y urgieron a intensificar esfuerzos y acatar las medidas sanitarias a fin de evitar la propagación del virus del COVID-19. Particularmente llamaron la atención sobre la situación registrada en 24 cantones, que han mantenido la categoría de alerta temprana durante tres semanas consecutivas, debido al incremento de consultas por fiebre y tos, en este caso el cantón generaleño. Es decir, para estas comunidades aumenta el riesgo de pasar de la alerta amarilla a naranja próximamente, dado que estas afecciones podrían indicar una mayor circulación del virus que provoca la enfermedad por el COVID-19. Bueno, yo creo que ante todo con mucha preocupación, no obstante, pues sabemos que esta declaratoria de alertas tempranas pues se viene dando ya hace varias semanas en todas las partes del país, que es uno de los llamados de atención o prevenciones que se ha tenido por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Yo creo que no está además de reiterar el cuido de las personas. Estamos en época lluviosa y eso hace que, obviamente, el tema de tos, el tema de fiebre, que son básicamente los dos síntomas que se suman a lo que es la atención hospitalaria o a la atención dentro de los EVAIS y que se reporta por parte de la Caja ante la Comisión, pues, ante el incremento en el caso de Pérez Celedón, pues, eso hace que podamos ser más propensos a que si aumentan los casos de COVID, pues haya gente con mucha mayor vulnerabilidad, pues, a ser infectados por este tema del COVID. Así que, yo creo que en el caso de San Cidro, Aníe Flores y Cajón, que es básicamente, específicamente los que están con esta alerta temprana y que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, cuando se ideó este tipo de alerta, pues, obviamente nos toma con mucha preocupación. Yo creo que en el caso de Pérez Celedón, volvemos a insistir, hemos hecho las cosas bien, pero tenemos que hacerlas mejor. Yo reconozco el esfuerzo que ha hecho el comercio en términos generales y, pues, obviamente, pues a la ciudadanía. En ese sentido, empresarios como José Joaquín Solís tiene hace muchos años un negocio en plena ciudad de San Ciro el general y se muestran preocupados. Afirma que bajo las circunstancias que estamos, las ventas le han disminuido en hasta un 75%. Pasando a otra alerta, la situación sería aún más difícil. De ahí que estamos como al borde del precipicio, ya que como que nos empujen, ¿verdad? Porque, bueno, yo tengo un negocio hace como 30 años y nunca ha pasado una situación como la de ahora. Yo escucho que la gente dice que ha bajado las ventas. Por ejemplo, en el caso de mí, yo estoy vendiendo un 25% de lo que vendía. Más o menos eso ha sido. Imagínense que llegáramos a la alerta naranja, eso sería el caos total, ¿verdad? Sería como, como le digo, como que nos empujen, ¿verdad? Que nos den el toque final ya, ¿verdad? Porque la situación es verdaderamente crítica, sumamente crítica, sí. Y es que ahora precisa que lo que queda es cuidarse más. Bueno, es que es muy difícil porque lo que uno más escucha es que es en casa, pero ¿cómo se va a quedar la gente en casa si no tiene? Si no se queda en casa, si no muere, si no muere de hambre, ¿verdad? Entonces, la situación es sumamente complicada. ¿El tema de protección, don José? Sí, por supuesto, digamos, hay que mantener todas las medidas e inclusive incrementarlas, pero sí va a haber que aprender a convivir con esto. Yo creo que esa es la mejor solución y tratar. Y después, otra situación que yo creo es verdaderamente ayudarnos entre todos, porque por aquí uno escucha y no de ahora, de hace tiempos, que dicen que apoyemos lo nuestro, inclusive yo hago campañas, pero resulta que empresas tan grandes como Copeagra y Copealianza, en los negocios de nosotros no compran absolutamente nada. Todos lo compran en San José o inclusive fuera del país. Entonces, empresas que verdaderamente deberían ayudarnos a nosotros son las que menos. El Cantón de Pérez se le registra un repunte de casos principalmente en agosto. Ya en el tema particular de los casos COVID, Carmencita, yo lamento que todavía haya gente irresponsable acudiendo a fiestas, atendiendo a fiestas. Hemos tenido dos bloques importantes, uno de 14 casos y otro día de 11 casos que obedece a eso, al irrespeto, a la indisciplina, al no acatamiento de las medidas que tanto se ha insistido, de que respetemos el distanciamiento, que no nos aglomeremos. Así que, bueno, yo creo que por parte de nosotros como autoridades, como gobierno local, como Cámara de Comercio, como Ministerio de Salud y todas las instituciones que estamos inmersos en este llamado de atención a la gente, pues yo creo que hemos tratado de llevarle ese mensaje a la gente, pero hay una parte de la población que todavía no lo entiende, esto que estamos viviendo. Ahora, en la Comisión Municipal de Emergencias, se enfocan los esfuerzos en la campaña de Pérez de León Trabaja y se Cuida. En términos generales, sabiendo de que pues en esta semana arrancamos ya con el programa nacional, en este caso de PZ, trabaja y se cuida, ¿verdad? En el caso general de Costa Rica, trabaja y se cuida, que es una apertura generalizada, paulatina, que se va a ir dando. Yo creo que con mucha mayor responsabilidad tenemos que tomar y respetar lo que son todos los lineamientos que tanto se ha insistido durante estos seis meses ya que tenemos de pandemia. Es un programa muy reciente, ¿verdad? Dado a conocer básicamente el viernes anterior tuvimos una reunión, pues la mayoría de alcaldes del país, con don Alexander, con don Sigifredo, con el señor presidente de la República. Ya esta semana, pues estaremos implementando las acciones puntuales en nuestro cantón, a través del Comité Municipal de Emergencias, a través de nuestro enlace de la Comisión. Pero no obstante, pues Carmencita va a ser básicamente insistir, reiterar esas medidas. Si bien es cierto, es una apertura, pues que a nivel comercial, a nivel de flujo de personas, es lo que se pretende, ¿verdad? Que sigamos conviviendo, pero respetando estas medidas, pues va a ser reiterar cada una de estas medidas y veremos un, pues, un esfuerzo más importante en el tránsito de la gente que tenemos acá en nuestras calles, en nuestro comercio, por parte de las autoridades, tanto salud, de nuestra municipalidad y las instituciones en general, que debemos estar revisando que puntualmente, pues todos esos protocolos se cumplan por el bien del comercio, por el bien de la gente. Primero la salud y luego la parte productiva y comercial que no queremos que se afecte en nuestro cantón. En la zona sur, en Tener Distritos, en alerta temprana se suman Potrero Grande y Brunca de Buenos Aires, Palmar de Osa y Puerto Jiménez de Golfito. Esta alerta es parte de los estudios realizados por la Sala de Análisis de Situación Nacional, que se mantienen atención permanente con participación de doctores, epimiólogos, geógrafos y otros funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y cada costaricense Seguro Social, así como otras instituciones que atienden la emergencia nacional. La recomendación de las autoridades es identificar la supervisión del cumplimiento de protocolos desde las policías municipales con apoyo a las cámaras empresariales y la comunidad. Ampliar la difusión del mensaje y las medidas preventivas indicando a la población el riesgo temprano en que se encuentran como comunidad. Reforzar la atención territorial con énfasis en los distritos que presentan riesgo aumentado. Aumentar el seguimiento cercano a las poblaciones de riesgo, las cuales son más vulnerables en caso de un posible brote futuro. Tomar previsiones desde los comités municipales de emergencias con el fin de visualizar la necesidad de un centro de aislamiento y los posibles espacios donde se podrían ubicar.